Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo cambiar el logo, es decir, la imagen, que tenemos en nuestro canal de YouTube. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Vamos a dar un clic en el perfil, tu canal, y esta es la foto que vamos a cambiar. Hacemos un clic sobre ella, editar, cambiar, seleccionamos la foto, la elegimos y la abrimos. Aquí ajustamos la foto, podemos añadir un título a la foto, y damos clic aquí. Regresamos a nuestro canal y vemos que ya nos ha cambiado nuestra foto de perfil del canal. Te invito a que veas otro de mis videos online. O bien, te suscribas para encontrar más contenido. Te invito a que te suscribas para encontrar más contenido. ¡Suscríbete al canal!